Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy os traigo la carta del Ministerio de Igualdad que ha escandalizado a las redes este fin de semana. Bien, la firma Beatriz Jimeno, que depende de Irene Montero, ella la nombró, ya hice un vídeo que me pareció un escándalo este nombramiento y bueno, pues es la directora del Instituto de la Mujer y la carta es la siguiente, se remite a una empresa privada. Estimado señor Lener, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad, en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, gestiona un observatorio de la imagen de las mujeres con el fin de velar por un correcto tratamiento de la imagen de las mujeres en la publicidad y en los medios de comunicación. Me pongo en contacto con usted porque he tenido conocimiento a través de una queja recibida en dicho observatorio de la venta por parte de su compañía de modelos de placas de puerta para habitaciones infantiles en las que ofrecen versiones diferenciadas en función de si son para niños o niñas, representando piratas y héroes en el primer caso con los mensajes aquí duerme un pequeño héroe o aquí duerme un pirata y representando princesas en el segundo con mensajes como aquí duerme una pequeña princesa o aquí duerme la reina de la casa. Este tipo de diseños teniendo en cuenta sobre todo el público para el que van dirigidos contribuye a fortalecer los estereotipos de género vinculando exclusivamente a las niñas con el papel tradicional de princesas de cuentos y a los niños con roles vinculados a la acción como los personajes de piratas o superhéroes. Por este motivo quiero acogerme a la responsabilidad social que como empresa tienen para trasladarle estas observaciones y solicitarle que las tengan en cuenta en el diseño de sus productos en general pero muy especialmente en aquellos dirigidos al público infantil. Con ello pueden contribuir a avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria para mujeres y hombres lejos de roles estereotipados y discriminatorios. Beatriz Jimeno a la espera de su respuesta. Bueno, Beatriz Jimeno es un personaje que no me gusta en absoluto y ya hice un vídeo, lo podéis ver, está en mi canal y bueno pues creo que es un personaje que no puede aportar nada bueno en mi opinión. Pero bueno, respecto a la carta, yo soy el primero, el primero que bueno, no sé los que sabéis y los que no lo sabéis os lo digo, tengo un canal fitness y soy el primero que digo que las mujeres tienen que entrenar la fuerza, tienen que entrenar con hierros, tienen que entrenar las pesas y tienen que ser muy fuertes, las mujeres tienen que ser fuertes y entrenar la fuerza. Soy el primero que digo eso. Pero a mí esto me da miedo porque el primer paso es este, una admonición, el siguiente será una multa y el siguiente probablemente puede ser que incluso sea un delito, es decir, que te puedan decir que estas cosas son delictivas porque ya se está hablando de delitos por cuestiones muy menores por información que me está llegando. Entonces, el Ministerio de Igualdad ha dado subvenciones millonarias que, bueno, no he hecho vídeos, pero bueno, he hecho tweets o he hecho instagram, o si queréis me podéis seguir. Todo este dinero que se está canalizando, en mi opinión, no debería canalizarse en este sentido. Entonces se está moviendo muchísimos millones de euros para promover determinado o determinada forma de ver la vida, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que no tendría que haber diferenciaciones entre hombres y mujeres en función de estereotipos. Yo estoy de acuerdo, pero no puedo compartir que el Estado sea quien decida lo que se puede y lo que no se puede vender o hacer. Si yo soy padre de mi hija, yo le podré proporcionar los medios adecuados para que ella se enfrente al mundo. Como pirata, como Rambo o como quiera. He estado viendo una serie ahora mismo que me ha encantado. Se llama Hanna, Bárbara, pues es un padre, entrena a su hija en combate, con armas, tal, y la niña es un crack. O sea, es un crack. Es como Rambo, pero en niña, ¿no? Y me parece fenomenal. El padre la ha educado así y me parece fenomenal. Pero a mí, el hecho de que el Estado entre en la empresa privada, ahora mismo, no digamos que es una amenaza, pero digamos que es una admonición. Y eso de que quedo a la espera de su respuesta, realmente está un poco coaccionando a la empresa, no le está simplemente mandando la carta. Y como digo, de aquí a la multa va muy poco y de la multa al delito también va muy poco. Por tanto, creo que el Estado no debe meterse en estas cuestiones. Y con el tipo de gobierno que tenemos ahora, y más con Pablo Iglesias y Irene Montero, e Irene Montero, perdón, bueno, pues creo que se quieren meter, vamos, hasta adentro en las familias, en las empresas y en todo. Y creo que eso es muy peligroso. Entonces, pudiendo estar de acuerdo en el fondo de que no tienen que ser las niñas princesas para nada, porque pueden ser perfectamente las piratas, y los niños no tienen por qué ser piratas, sino que pueden ser lo que les dé la gana, entendiendo eso, y que las mujeres tienen que entregar la fuerza igual que los hombres, que estoy de acuerdo con eso, creo que jamás, jamás, jamás el Estado debe entrar en la vida de las familias, como ya se ha hecho el otro día con la ley Rhodes, esa famosa, que yo la llamo ley Herodes, o en las empresas, tampoco. No debe entrar el Estado y no debe imponer ningún tipo de ideología. Las personas, las familias, tenemos que ser libres. Y, por supuesto, tenemos que educar a nuestros hijos lo mejor que podamos y sepamos sin la injerencia del Estado con sus ideologías, porque eso es peligrosísimo. Y por eso esta carta no me gusta, aunque pueda compartir el fondo de que las mujeres puedan ser fuertes y puedan ser piratas, que el Estado se gaste el dinero en financiar y subvencionar este tipo de iniciativas y que las empresas tengan que tener miedo a que el Estado las pueda sancionar, porque no hacen lo que el Estado quiere, me parece peligrosísimo. Y por eso esto no se puede permitir. Lo siento, Beatriz Jimeno, Irene Montero, no podéis entrar en la privacidad de las familias, ni tampoco en las empresas privadas, que pueden vender lo que quieran y luego los padres lo comprarán o no lo comprarán. O le puedo poner a mi hija el de pirata de niños y me sale de las narices. Pero no tenéis que subvencionar ni gastar nuestro dinero en estas cosas, ni tampoco interferir en la empresa privada, porque no es vuestra función. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Tenemos que luchar contra este Estado que es autoritario y que quiere imponernos su forma de ver la vida y las cosas por encima de todo y no podemos permitirlo ni que entren hasta en nuestro cuarto de baño. ¡No podemos permitirlo!